Hola que tal, bienvenido a Don Lunatic, si es la primera vez que vienes por aquí, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita para no perderte las novedades. En el vídeo de hoy te traigo dos ideas para reciclar lata, porque este vídeo es una colaboración con el canal especial del sur. Al final puedes ver la idea que nos trae Marina, no olvides suscribirte a su canal y dejarle debajo de su vídeo un comentario que ponga Don Lunatic. ¡Empezamos! En el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer este portabelas reciclando latas y cositas que tienes por casa, te va a salir súper barato. Todos los materiales que necesitas para hacer este trabajo te los dejo abajo en la descripción del vídeo y ahora vamos a ver el paso a paso. Yo voy a utilizar estas latas, las mías son de fruta pero tú puedes utilizar las que tengas por casa. Lo primero que voy a hacer va a ser darle una capa de gesso para preparar la superficie y que la pintura se agarre mejor. Lo voy a aplicar con una esponja dando toquecitos. Aplicaré dos capas de gesso dejando secar la primera. Esta va a ser la base para el portabelas, es un estuche donde venían cápsulas de café. También voy a reciclar este papel que venía en una caja de zapatos. Lo voy a romper con las manos para hacer trocitos pequeños, también los voy a arrugar para darle textura. Lo voy a ir pegando a la base con una mezcla de cola y un poquito de agua. Hay que conseguir que la superficie quede con arrugas para que después al pintar la base podamos jugar con ese efecto. Una vez cubierta por completo la voy a dejar secar 24 horas. Ahora voy a darle una capa de pintura acrílica blanca a las latas. La voy a aplicar otra vez con la esponja. Así conseguimos que quede una textura como con puntitos. Si te gusta lisa puede utilizar un pincel. Os pedí opinión por Instagram para elegir una servilleta y esta fue la ganadora, así que voy a hacer el trabajo con los girasoles. Esta servilleta es del pack de Miba, si quieres ver más diseños tiene el enlace en la descripción. Voy a medir el ancho de la lata para recortar una tira de la servilleta. La voy a pegar con esta cola para decoupage. Una vez que he recortado la servilleta y le he quitado las capas blancas que no me sirven para nada, voy a pegarla. Voy a poner un poco de pegamento con el pincel, la centraré bien en la lata e iré tirando poco a poco de la servilleta y aplicando pegamento por debajo. Hay que tener mucho cuidado porque las servilletas son súper frágiles. Mientras termino de pegar, te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto contenido que por aquí no puedes ver, así que no olvides seguirme y echarle un vistazo. Y si hace alguna de mis manualidades, no olvides mandarme una foto, me encantará verla. Al llegar al final voy a recortar lo que sobra y con ayuda del pincel lo voy a pegar. Cuando esté perfectamente colocada la servilleta, le voy a dar suavemente con pegamento por encima. Y haré lo mismo con la segunda lata. Esta la he hecho más rápido porque ya tenía práctica. Si alguna vez intentáis una nueva técnica y no os sale, no os preocupéis, volvéis a intentarlo, seguro que os queda genial. Pues ya tengo las dos latas con la servilleta. La base ya está completamente seca después de 24 horas. La voy a pintar de dos colores, marrón y amarillo. Empezaré pintando la base con el marrón, incidiendo en las arrugas para que quede bien. Voy a darle dos capas de pintura para que el marrón quede más intenso. Ahora voy a resaltar las arrugas con la pintura amarilla, utilizando la técnica del pincel seco, que consiste en descargar la pintura que sobra y dar pequeños toquecitos con muy poca cantidad. La base va quedando así, pero como es de girasoles, le voy a añadir también el naranja y voy a hacer lo mismo. En algunas zonas le voy a hacer detalles con este color. Para integrar mejor las latas voy a pintar su parte superior también con el color marrón. Y para proteger todos los elementos, le voy a dar una capa de barniz brillo. Con rotulador dorado voy a pintar los bordes de la lata. Es muy fácil, simplemente apoya la punta y ve girando. Haré lo mismo en la parte de arriba. Y que no se te olvide retocar los bordes. Y la lata ya está terminada. La base la voy a decorar con esta cinta que la voy a pegar con silicona caliente. Y la parte inferior de la base la voy a forrar con esta tira de goma eva que he recortado. La voy a pegar con silicona fría por si tengo que moverla. Una vez que haya secado, recortaré lo que sobra por los lados. A la lata la tenemos que colocar una vela encima. Yo voy a utilizar estas blancas, pero puedes ponerle el color que más te guste. La ponemos en la base. Y ya solo nos queda encenderla. Colocalo en el sitio de tu casa que más te guste. Y darle un toque súper original con este portabelas totalmente reciclado. Y más barato imposible. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba. Y un comentario que ponga. Portabelas de Cupash. Y ahora te dejo con el vídeo del canal especial del sur. No te lo pierdas y déjale abajo un comentario que ponga. Don Lunatic. Para que sepa que vas de mi parte. Nos vemos muy pronto. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!